Y esta es una invitación para aquellos que se les hace agua la boca con un costillar, unas chuletas o unas exquisitas longanizas. En nuestro sitio web www.portavoznoticias.cl le contamos que este fin de semana en Yumbel se va a realizar una nueva versión de la fiesta del chancho. Todos los platos tendrán preparaciones especiales que tendrán a la carne de cerdo como protagonista. Se esperan cerca de 5.000 visitantes. TBU Universidad de Concepción nos cuenta. Las bondades del chancho se reflejan en estos platos. Prietas, longanizas, perniles y un sinfín de derivados de la preparación del cerdo se disfrutarán en la octava fiesta que se realizará el 16 y 17 de julio en Misque, Yumbel. Bueno, la gente lo que prefiere es el costillar, obviamente el chileno es bueno para consumir el costillar de cerdo. Y aquí tenemos costillar azahito, a las brasas, buen carbón para que dé otro saborcito. Y sus papas cocidas como es lo de la tradición. Distintas preparaciones acompañadas de deliciosos dulces y uno que otro licor para acompañar la comida será una fiesta familiar. Todo lo que usted ve es sano, está preparado en el día, hay hartos juegos allá para los niños, ahora que no están en clase los niños, para que se vayan a divertir. Igual pueden ir a pasarlo bien porque va a haber mucho folclor, hartas comidas típicas y lo mejor un grato ambiente familiar, porque pueden ir de los niños hasta los adultos. Llueva o no, la fiesta se hará igual y esperan una masiva concurrencia. Nosotros esperamos entre 5.000 a 6.000 personas, que es lo que siempre nos acompaña. Tenemos una carpa de eventos donde vamos a poder protegernos del frío y de la lluvia, la eventualidad que eso suceda. Y sobre todo, también considerar que vamos a tener el acompañamiento de grupos folclóricos, de actividades ecuestres y de circuitos turísticos al Vivero Carlos Dagla. Habrán presentaciones artísticas ambos días desde las 12 en adelante. A 6 kilómetros del centro de Yumbel, la fiesta prometen será inigualable. Partió una nueva versión del campeonato de baby fútbol Mini Salmón, que reúne a 300 niños de la comuna de Quillón. En nuestra página de Facebook le contamos más sobre esta iniciativa, que busca incentivar el deporte y la vida sana entre los pequeños y sus familias. La nota es de Canal 2, Quillón. Un total de 300 niños son parte de la décima versión del tradicional torneo de baby fútbol Mini Salmón, que se disputa durante 10 días en dependencias del gimnasio de la Escuela Ologia Borges Pérez de la ciudad de Quillón. La instancia deportiva agrupa niños de entre 6 y 12 años de edad y es organizada por la empresa Fiordos y la Oficina de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Quillón. Estamos muy agradecidos de poder continuar y que en el fondo la comunidad también valore esta actividad que en el fondo va a quedar a través del tiempo en los niños. Así que lo importante es que podamos darle una actividad sana, una actividad entretenida para los niños en sus vacaciones escolares. Por lo tanto, es una actividad que como empresa vamos a estar comprometidos a llevarla a cabo año tras año y que ojalá podamos ir subiendo cada vez más niños. Estamos muy contentos por la cantidad de niños y papás que asistieron. Así que se nos vienen estas dos semanas de vacaciones de invierno, que esperemos que se vengan con todo nomás y que sean unos partidos siempre practicando el Fair Play, que es el espíritu del campeonato, la vida sana. Esta décima versión cuenta con 28 equipos que representan a diferentes entidades como escuelas, clubes deportivos, juntas de vecinos y empresas del Puerto Sur de la isla de Chiloé. Es nuestra primera vez que nuestro hijo de 8 años y el de 12 va a participar en un campeonato en una comuna, ya que por mi trabajo lo han cambiado varias veces, así que no hemos tenido la oportunidad, pero me siento muy orgulloso y ojalá que salgamos bien, pues y seamos los campeones de este encuentro. Sí, por primera vez verlo aquí, para ellos es importante, están emocionados. Sí, en las tardes igual, pues tienen entrenamiento los días de jueves a las 6 y los sábados a las 1 en la tarde. Bonito, así te entretienes, lo vienes a ver bonito y te emocionas también. ¿Tu nombre? Oscar. Oscar. Jonathan. Jonathan. Samuel. Kevin. Oye, ¿y te gusta participar? Sí. ¿Por qué? Eh, divertido. La idea, según los organizadores del evento, es fomentar el deporte y la vida sana entre los menores durante las vacaciones de invierno. Los ganadores de este certamen obtendrán trofeos y medallas, mientras que cada equipo participante recibirá indumentaria deportiva. El volcán Villarrica ya está listo para recibir a los miles de turistas nacionales y extranjeros que van a visitar la zona para disfrutar de las infinitas bondades de la nieve. En nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, puede encontrar toda la información del inicio de la temporada de esquí 2016, que ya contó con el visto bueno del ministro de Bienes Nacionales. La nota es de Bucón TV. Con el visto bueno del ministro de Bienes Nacionales, hace un par de semanas, el volcán Villarrica ya da hoy la bienvenida a la temporada de esquí año 2016, donde se espera lleguen turistas nacionales y extranjeros para disfrutar de las bondades de la nieve. Pasó la temporada de esquí, llegó la nieve, ya se logra tener una base que permite asegurar, cierto, que los próximos días ya podríamos tener una apertura total del centro de esquí, porque por ahora solo la apertura es parcialmente de los andaribeles que están más bajos de las canchas del centro de esquí. Así es que, nada, invitar a la gente que ya empiece a disfrutar del Deporte Blanco, a los poconinos, invitarlos de que aprovechen sus descuentos, y ya los próximos días esperamos, como digo, tener apertura total para poder disfrutar de todo el centro de esquí. Con las instalaciones listas para recibir a los amantes del Deporte Blanco, el centro de esquí cuenta con todas las comodidades e implementaciones necesarias para desarrollar las actividades con seguridad. Primero que todo, concurran con los vehículos que tengan la capacidad de potencia de motor suficiente, que sean lo posible vehículos 4x4 o que tengan sistema de cadena, cuando las condiciones climáticas así lo exijan. Es de suma importancia recordar que el acceso al centro invernal se ve regulado por las inclemencias del tiempo y según éste se deben tomar ciertas precauciones como el uso de cadenas para los vehículos. Carabineros ya resguarda el lugar haciendo cumplir las normativas por la seguridad de los visitantes. Antes de despedirnos, recuerde que puede revisar nuestro informativo completo en cualquiera de nuestras plataformas en la página web www.portavoznoticias.cl Puede seguirnos en la cuenta de Twitter, arroa Portavoz Chile, en nuestra página de Facebook y también en el canal de noticias de YouTube. Portavoz Noticias es el esfuerzo de los 23 canales regionales agrupados en Arcatel. Le damos las gracias por acompañarnos y por supuesto, hasta luego. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, hemos presentado Portavoz Noticias.